El tema de energía eléctrica y esos componentes que tienen que ver con lo iólico, térmica, fotovoltaica, hidráulica, que implica justamente una de las que más consumimos, un 90%. Pero para hablarnos de todo esto y algo más, está el gerente de TESA con nosotros, licenciado Gilberto Ferrari. Sus primeros comentarios para los televidentes y no lo escuchas. Sí, muchas gracias por permitirnos participar en su medio y la verdad es que siempre queremos aprovechar estas oportunidades para hacer algo de docencia y compartir con la teleaudiencia los detalles que consideramos de mayor importancia para la ciudadanía. Hace un ratito hablábamos con el señor gerente de TESA que siempre hay el argumento por qué si tenemos la diversidad hidroeléctrica que ha nacido y crecido, pagamos el mismo precio por la energía, no se rebaja esa cuota que se paga y más bien se dispara. ¿Qué nos puede argumentar? Sí, en realidad, fíjate, la estructura que nosotros tenemos y el diseño que se hizo del mercado está basado en contratos de largo plazo. Entonces, esos contratos de largo plazo se hacen a través del tiempo y los mismos son producto de licitaciones en las cuales hay libre concurrencia y múltiples participantes. Y esas licitaciones en las cuales tenemos libre concurrencia y tenemos múltiples participantes nos permiten tener competencia y la competencia es lo que nos permite tener los mejores precios a largo plazo. Y esos precios que tenemos a largo plazo es lo que le da la suficiente estabilidad al mercado para poder que no nos veamos nosotros como consumidores expuestos a la volatilidad de los commodities como por ejemplo el precio del barril de petróleo o algunos otros commodities que impactan el precio de la energía. Nosotros tenemos o qué porcentaje de materia prima tenemos para la generación de energía y lo que pudiera estar implícito que representa un precio, diríamos, acorde al presupuesto familiar. Sí, este, mira, es bien importante también, o sea, Panamá, la materia prima que tiene está directamente relacionada con básicamente las fuentes renovables. En otras palabras, nosotros tenemos sol, viento y agua. Así que con sol, viento y agua nosotros podemos decir que estaríamos generando con materia prima local, con materia prima panameña. Cuando nosotros nos vemos obligados a generar energía eléctrica con derivados del petróleo o con combustibles fósiles, entonces nos vemos esclavos de los mercados internacionales y del precio del barril en el mercado internacional. Por eso la tendencia a contratar más energía renovable que cualquier otro tipo de energía, en efecto, permitiendo la competencia libre entre todas las tecnologías para poder, obviamente, incluyendo, por ejemplo, el costo de la contaminación, para poder obtener siempre el mejor precio para el consumidor. Por eso le llevo entonces a un escenario que mucho se ha hablado de empresas en chimeneas. ¿Eso puede ser en la práctica una realidad? Bueno, fíjate, nosotros en este momento, acabo de verificarlo hace un minuto, y el consumo que está teniendo el país, que está comenzando a crecer en este momento, la gente está comenzando a salir de sus residencias para ir a sus oficinas, están comenzando a encender los aires acondicionados del país, que es el principal consumidor de energía, estamos consumiendo alrededor de 90% de la energía que estamos consumiendo. en este momento es energía renovable y en este momento hay muy poco viento y muy poco sol. Así que, en realidad, el 100% de la energía renovable es hidráulica, por consiguiente, estamos consumiendo alrededor del 90% de generación hidráulica. Lo cual guarda muy poca relación con lo que estamos pagando en este momento, porque, como les comenté hace un minuto, nosotros tenemos basados los costos de lo que nosotros pagamos como consumidores en los contratos de largo plazo. Y esos contratos de largo plazo que se hicieron en los últimos 15 años, es lo que nos da el componente financiero de lo que nosotros pagamos. El alza, en el precio de lo que se paga, cada quien que tiene su consumo respectivo, se ha argumentado y cuestionado un tanto, porcentaje de los que de pronto tendrán ese incremento, y hasta qué tope las personas no se verán afectadas en un incremento de lo que paga mensualmente sobre el día. Sí, muy importante. Y vamos tal vez a hacer algo de docencia, ¿no? Este aumento o este ajuste más bien que se da en el precio de la energía es un proceso altamente regulado que pasa en nuestro país cada seis meses. O sea, nosotros cada seis meses, desde 1999, ajustamos el precio de la energía. Entonces, eso se hace en base a un sinnúmero de variables entre las cuales están consideradas todos los activos que se despliegan para poder ofrecer el servicio. Así que, en efecto, todo lo que se construye en generación, todo lo que se construye en transmisión y todo lo que se construye en distribución está relacionado o es parte del ajuste que se hace. Este particular ajuste que se hizo este semestre es de 8.4% y ese ajuste que se ha hecho tiene cuatro componentes principales y últimamente se ha estado hablando mucho de uno solo de esos componentes, pero hablemos de los cuatro componentes. Los cuatro componentes básicamente son el incremento del precio del petróleo que se ha dado en el último semestre, el costo de construcción de la tercera línea que era necesaria para poder ofrecer la cantidad y la calidad de servicio que se necesitaba para poder transportar la energía entre el occidente del país y los centros de consumo ubicados en la franja Panamá-Colón, el costo que tuvimos que incurrir para poder adquirir los derechos de vía en todo el alineamiento de esta tercera línea, en otras palabras, las servidumbres y el último componente de esto, digamos, que es lo que se ha estado hablando, que es el atraso en el inicio de la construcción de esa tercera línea que estaba en el plan de expansión del 2008 y en el plan de expansión del 2009 se fue atrasando y se cambió del 12 al 14 y después en el plan de expansión del 2010 se cambió del 14 al 17 que fue la equivocación o la decisión equivocada que se tomó. Y eso es la causa principal de alrededor del 26% del 8.4% del incremento está relacionado con el atraso. En otras palabras, de ese 8.4% alrededor de 2.4, 2.3, una cosa así, está asociado directamente con el atraso de la línea que fue una decisión que se tomó en la administración pasada cuando lamentablemente se le pone una de las últimas cerecitas a la mala manera de gestionar la empresa de transmisión eléctrica cuando se toman decisiones técnicas fuera del ámbito de la empresa. Tenemos que recordar que la empresa de transmisión eléctrica S.A. nace el 16 de enero de 1999 producto de la privatización de la industria eléctrica del país cuando estaba en manos de la estatal industria, perdón, Instituto de Recursos de Hidráulico y Electrificación que hacía todo, hacía generación, transmisión y distribución. Entonces, en 1997 se hace la ley 6 y se procede en 16 de enero, como les dije, de 1999 con la creación de la empresa de transmisión eléctrica S.A. bajo un esquema en el cual se dice que tiene que competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas privadas para proveer los diferentes servicios de electricidad basados en la ley de sociedades anónimas y en el código de comercio, en el código de trabajo y en el capítulo cuarto de la ley que define la delegación de autoridad y que define el gobierno corporativo de esta empresa y además dice que cuando quepa alguna duda se regirá por cualquier otra disposición de derecho privado que le sea aplicable. Y la empresa funcionó así, entre 1999 y 2004. A partir del 2004 se le comienzan a poner diferentes camisas de fuerza a la empresa y se pone, se cambia de control posterior porque tenía control posterior entre el 99 y el 2004 a control previo, justo en las prostermerías de esa administración antes de la entrada de la administración del presidente Torrijos y durante la administración del presidente Torrijos se pone control presupuestario, control de planillas, control de personal y acaba convirtiéndose en un ministerio en la administración del presidente Martinelli acaba tomando el control técnico de la compañía y decidiendo después de un proceso muy largo y hace un momento les hablé del plan de expansión el plan de expansión es, la empresa de transmisión eléctrica es una de las pocas empresas que hace planificación de largo plazo porque tenemos y estamos condenados a seguir creciendo siempre que el país siga creciendo la empresa tendrá que acompañar ese crecimiento a menos que el crecimiento sea sin generación o sin, perdón, sin energía sin requerimientos de energía y eso pues es muy difícil de hacer entonces en el 2009 se toma la decisión luego de haber sido aprobado este plan de expansión y luego de que todos los actores habían dado sus opiniones para este plan de expansión se toma la decisión de atrasar la construcción de la tercera línea que debió estar lista en diciembre del 14 pero se licita en octubre del 13 se adjudica y el febrero del 14 es cuando se da la orden de proceder entonces eso básicamente hace que la línea tenga 4 o 5 años de atraso y ese atraso es costoso porque ese atraso hace que la energía que teníamos en el occidente del país entre Chiriquí y Bocas del Toro no pueda ser traída a las áreas de consumo entre Panamá y Colón y esa energía que no podemos traer acá la acabamos botando al mar y tiene un costo eso se llama energía desplazada y como seguimos consumiendo lo mismo esa energía que no trajimos de allá a acá tenemos que generarla en el área de Panamá y Colón pero en el área de Panamá y Colón lo que tenemos son plantas térmicas o plantas que funcionan con derivados de hidrocarburos o con hidrocarburos y esas plantas que llamamos térmicas tienen un precio mayor o tienen más bien un costo mayor que el costo del mercado y entonces ese diferencial hay que pagarlo también y eso se llama generación obligada entonces la suma de la generación desplazada y de la generación obligada nos llevan a incurrir en diferentes costos mensuales que nos llevaron a tener que pagar alrededor de 135 millones de dólares y de eso el costo por el atraso que vamos a asumir como consumidores es vamos a poner entre el primero de julio de este año y el 30 de junio del 2021 vamos a darle a la compañía como accionistas de la compañía le vamos a dar 80 millones de dólares 40 millones de dólares como una contribución y 40 millones de dólares como un préstamo ese préstamo la compañía nos lo va a devolver a partir del primero de julio de 2021 con un interés de 5% así que digamos que ese es un poquito el resumen de una pregunta muy corta de una respuesta un poco elaborada que que nos lleva a la conclusión de que el aumento que tiene está basado en en un sinnúmero de especificaciones técnicas muy específicas ahora lo que yo quisiera dejarle a los consumidores y a todos los teleaudientes es que dos o tres puntos muy específicos ¿no? el primero es que a partir de el primer semestre que esta administración tuvo la oportunidad de actuar sobre la tarifa de generación eléctrica que el monto para ser específico de la tarifa en ese momento fue 23.84 y el monto promedio de la tarifa hoy día es 1963 hemos tenido una reducción de alrededor del 20% el la el costo de la energía ha bajado 20% y es cierto hemos tenido periodos en los cuales el costo de la energía ha subido como por ejemplo este que no es el primero de los últimos cuatro años hemos tenido otros antes pero también hemos tenido otros en los cuales el costo de la energía ha bajado y el diferencial entre el precio en el que comenzamos y el precio en el que estamos hoy después del aumento del 8.4 representa una disminución para el consumidor de alrededor de 20% para ser preciso que consume hasta cuántos kilowatt hora mira lo importante también y ese era el segundo tema que quería dejar prístinamente claro es que el aumento de 8.4 es direct de manera directa es para todos aquellos que consumamos más de 300 kilowatt hora al mes eso lo hacemos el 25% de los alrededor del 25% de los consumidores del país ok eso quiere decir que el 75% de los consumidores y si pensamos que el 75% de los consumidores tiene un promedio porque estos son consumidores son sitios y si pensamos que cada familia tiene 4 habitantes o 4 individuos entonces lo que estamos diciendo es que entre 3.2 y 3.4 millones de panameños no recibirán un aumento directo en la tarifa el resto de los panameños en efecto si recibiremos un aumento mucho se ha hablado del efecto que esto tiene claro que tiene un efecto y tiene un efecto y lo entendemos y entendemos además y compartimos que a nadie le gusta que le incrementen los costos la realidad es que los costos de la energía en esta administración han bajado han bajado de 23 y pico a 19 y pico de centavos por kilovatio hora entonces no solamente eso sino que además de eso estos el aumento que tenemos en este momento de 8.4 si pensamos que la incidencia de los precios digamos que en el estudio este aquí en el negocio que se llama CERTV alrededor y en nuestro medio es mucho menor pero la incidencia de los costos de electricidad en el costo del producto que venden los comercios la industria y todo esto oscila entre el 7 y el 10% supongamos que es el 10% si eso fuese así y en el 10% de los costos se está viendo un incremento de 8% quiere decir que el total de los costos se está incrementando menos del 1% entonces vamos a suponer que nosotros vendemos no sé camisas ok y que las camisas las vendemos a 10 dólares eso quiere decir que el incremento de la energía de 8.4% en el costo de esa camisa es de 10 centavos porque es menos del 1% entonces el incremento real y a los consumidores y esto es realmente importante cuando alguien trate de decir que tenemos que subir nuestros precios de venta al público y le indilguen o le imputen la razón de ese aumento al incremento del costo de la energía tenemos que tener cuidado porque ese incremento no debería ser más del 1% si los precios se ven incrementados por más del 1% deberíamos nosotros como consumidores hacer las gestiones ante las entidades correspondientes para ver si eso es cierto y si eso se justifica habría que ver si ACODECO o alguna otra instancia tienen la responsabilidad de validar que no haya especulación con un aumento que no se va a ver reflejado y que no va a tener un impacto mayor al 1% de los costos de producción para la mayoría esto es obviamente para aquellos que tengan una incidencia de hasta el 10% oye interesante el argumento que nos presenta y lo aceptamos como una conferencia magistral de alguna manera para ser menos iluso estar más ilustrado evitar la especulación y en cuanto al consumo en diferentes establecimientos comerciales sobre texto de lo que usted dice pudiera ser una posibilidad entonces saber a dónde concurrir y dónde comprar pero también quisiéramos rescatar de usted señor gerente de TESA un argumento sobre lo que propone la actual administración de la fórmula de energía para Colón a través de gas si bueno nosotros hemos estado haciendo diferentes gestiones y cuando hablo de gestiones me refiero a licitaciones para poder contratar energía alguna de esas licitaciones se tuvieron que hacer enfocadas en tecnologías específicas para poder tener una matriz suficientemente diversa y se contrató y hubo una licitación en la que participaron más de 20 compañías en la que se adjudicó a una empresa en no recuerdo si fue a finales del 14 o principios del 15 creo que arrancó como en septiembre del 14 si la memoria no me falla y se adjudica una planta de gas a base de gas en Colón que está despachando ya generando con gas al sistema interconectado nacional está en pruebas en este momento pero próximamente estará en operación comercial se construyó en un tiempo récord y está funcionando en este momento luego se hace otra licitación para suplir las necesidades en base de que hay otra planta que se licitó antes del 14 que no ha podido iniciar operaciones por múltiples razones y que todos conocidas de todos ¿no? así que y en esa participaron como 27 empresas y esa segunda planta está también en construcción en este momento y debe estar operativa en los próximos 24 meses Ingeniero Ferrari también quisiéramos un argumento porque cuando se ha hablado de que las personas busquen la opción de energía solar a través de paneles solares se ha cuestionado por qué debo pagar si la estoy recibiendo del astro rey en fin algunas de esas cosas que ustedes consideren oportunas en este momento para aclarar a los televidentes y las escuchas sacados todos los temas todos los temas de importancia en este momento a ver sí definitivamente que la fuente o la materia prima necesaria para generar con energías renovables digamos que como provienen de la naturaleza vamos a vamos a suponer que no tienen costo o que las recibimos independientemente y no pagamos por esa materia prima que consumimos sin embargo para poder transformar esa materia prima en energía se requiere un altísimo grado de inversión de capital principalmente y esa inversión de capital debe ser repagada de alguna manera y se repaga obviamente con los ingresos provenientes de la transformación de esa energía ya sea fotovoltaica que quiere decir proveniente de la luminosidad que produce el sol eólica que quiere decir que viene de la fuerza del viento hidráulica que quiere decir que viene de la fuerza del agua o del cambio de energía potencial a energía cinética del agua entonces todas estas fuentes de energía o estas materias primas en efecto se transforman y ese proceso de transformación ya sea a energía mecánica y posteriormente a energía eléctrica es lo que tiene un costo importante y ese costo es lo que nos lleva a tener pues una estructura en la cual definitivamente que si se tiene que tomar en consideración para poder fijar el precio para poder que esas inversiones que se hacen sean rentables ok así que definitivamente que el costo de la materia prima es uno de los costos pero no es el único hay otro sin número de costos en el tema fotovoltaico puntualmente cuando se habló de el tema de pagar por la disponibilidad ok y para dar un ejemplo muy sencillo si nosotros si ahora que yo me retiro yo le digo que esta silla en la que yo estoy sentada no la puede usar más nadie ok usted tendría que o comprar otra silla o adecuar el set para poder atender a los próximos actores y el hecho de que esa silla esté disponible para mi siempre pero yo no voy a pagar por esa disponibilidad sino que yo solamente voy a pagar cuando me siento en ella ok eso claramente el hecho de que la silla esté aquí y que esté disponible para mi tiene un valor y el valor está dado yo escuché hablar a diferentes actores de la cámara solar y en relación con eso nos decían que hay una diferencia entre el tiempo de pago de una solución que se desconecta de la red y el tiempo de pago de repago de una solución que permanece conectada a la red ese diferencial en los tiempos de pago es lo que nos dice que estar conectado a la red tiene algún valor entonces ese valor es lo que de alguna manera refleja el costo asociado a tener la disponibilidad para esos actores que deciden poner soluciones distribuidas llámese fotovoltaicas llámese eólicas llámese térmicas porque podemos poner también una planta de diésel en la casa por ejemplo que no se desconectan de la red si usted pone cualquier facilidad y usted se desconecta de la red no tendrá ningún costo pero si usted se queda conectado a la red hay un costo y lo que tenemos que definir es quien paga ese costo ese costo lo puede pagar Certeve por ejemplo o lo puede pagar cualquier actor de mercado una de las propuestas que se hizo es que lo pagara el que ponía el panel lo podría pagar el resto de los consumidores o lo podría subsidiar el gobierno nacional o lo podría pagar las generadoras hay que decidir ese costo real que está embebido en la manera en la que funciona el mercado quien lo va a pagar Ingeniero estamos ya abordando las conclusiones de este interesante tema que usted ha compartido con nosotros dando un punto de referencia que seguramente con atención los televidentes recuchas están siguiendo quedan pendientes de otras inquietudes que siempre la gente transmite por ejemplo dice si yo me cuido de tener un consumo razonable desconecto algunos aparatos eléctricos sucede que al final del mes de esas envían un recibo por la misma cantidad bueno en realidad el recibo lo mandan las distribuidoras y hay un proceso que la autoridad nacional de los servicios públicos ejecuta en cuanto a la verificación de la certeza de los medidores y eso es un proceso muy elaborado que nos da a todos la confianza de que lo que se está midiendo es lo que se está consumiendo hay veces que nosotros pensamos que en efecto hemos apagado todo pero resulta ser que dejamos el aire acondicionado encendido como en efecto por ejemplo lo tenemos en este set en el cual casi que veo a todos los que están alrededor con abrigos ¿no? ¿qué significa eso? que no están cómodos ¿por qué no están cómodos? no están cómodos porque la temperatura está muy fría en este caso lo necesitamos porque si no usted estaría sudando porque las luces lo calientan pero por ejemplo eso no lo necesitamos en las oficinas administrativas de Certeve en las oficinas administrativas de Certeve no debería haber nadie con abrigos pero estamos acostumbrados en nuestro país a comprar abrigos con los logos de las compañías para que la gente esté cómoda en vez de poner la temperatura de las oficinas un poco menos frías y en nuestro caso como quiera que tenemos un equipo sofisticado para este sector es implícito que por recomendaciones de los expertos debe mantenerse una temperatura acorde para la conservación de estos equipos que es importante decirlo y eso es así para múltiples sectores desafortunadamente no solamente no solamente esos sectores son los que tienen los aire acondicionados en 16 grados centígrados sino también oficinas en las cuales no hay ninguna necesidad de tener el aire acondicionado a 16 que muy bien se podría tener a 24 ese diferencial haría que consumiéramos muchísima menos energía el consumidor principal de energía es el aire acondicionado y en efecto digamos que tenemos la certeza que los medidores que existen están midiendo el consumo entonces si tenemos que tener la confianza de que los medidores están midiendo lo que estamos consumiendo y si eso es así entonces tenemos que ver y hay algunas indicaciones muy puntuales usted acaba de mencionar algunas que es que todos aquellos instrumentos que se conectan a un tomacorriente consumen energía aún cuando estén en apagado si están en modo stand by eso y además también los aires acondicionados son que son el mayor consumidor en nuestro en nuestro país podríamos por ejemplo apagarlos una hora antes de salir de las oficinas o si nosotros normalmente nos despertamos a las 5 de la mañana pararlos a las 3 de la mañana por ejemplo que ya la habitación está a la temperatura correcta y no se va a calentar porque la temperatura de panamá en las madrugadas para todos aquellos que hemos estado despiertos a esa hora es bastante cómodo bueno interesante lo que nos ha expresado el gerente de tesa el ingeniero gilberto ferrari un argumento que este evaluamos sobre lo que tiene que ver con el aspecto del incremento de la energía eléctrica que tendrá afectación solo para un 25% de los consumidores un 75% está bajo la égida de hasta 300 kilowatts que es lo que se ha anunciado además de orientarnos un poco sobre este aspecto que a lo mejor lo conocemos muy el epidermis sobre energía aerólica térmica fotovoltaica y también hidráulica en una oportunidad futura será un gusto que vuelva a estar con nosotros para seguirnos orientando y orientar también a los televidentes de Radio Escucha gracias por acompañarnos muchas gracias y sobre todo a todos los televidentes por permitirnos entrar a sus hogares y esperamos que haya sido lo más educativo posible amigas y amigos luego de esto nos separamos brevemente del mundo informativo en un instante proseguimos con más a todos los televidentes